Os voy a hablar en el vídeo de hoy de algo que seguro os lleva de cabeza a muchos de vosotros, a mí el primero, que es la amplia diversidad de estudios científicos que existen a nivel médico, a nivel científico, a nivel nutricional. ¿Qué es la dieta cetogénica? Sale por un lado un estudio de que la dieta cetogénica es importantísima para mejorar el rendimiento deportivo. Por otro lado, sale un estudio de que una dieta cetogénica nos produce alta cantidad de radicales libres, que puede producirnos alteraciones por falta de glucógeno en el intraentrenamiento y que eso puede producir alteraciones hormonales. Por otro lado, sale otro estudio que la ventana anabólica no es tan importante, que es más importante el consumo global de hidratos a lo largo del día, y así podríamos estar hablando de estudios hasta mañana. Este vídeo lo he querido realizar porque, por desgracia, cada vez hay más personas que se apoyan en los estudios científicos sin tener una base fisiológica de cómo funciona el organismo. Yo soy médico, estudié seis años de medicina, toda la carrera de medicina está apoyada en estudios científicos y en dogmas científicos, evidentemente. A partir de ahí, todo lo que he estudiado, los másters, todos los estudios que he realizado de nutrición, tienen que estar apoyados con la ciencia, y con esto, evidentemente, quiero argumentar que todos los ensayos que se realizan clínicos, todos los estudios, son importantísimos y la ciencia va avanzando a partir de ellos. Pero la ciencia, y la ciencia de la medicina, y la ciencia de la nutrición, también avanza a partir de la ruptura de paradigmas, a partir de dogmas que antes ni nos planteábamos cortar, de repente se avanza y se plantea otro dogma, y la ciencia va de esa forma. Cuando estamos anclados y todos nos basamos en determinados estudios científicos, podemos correr el error de quedarnos anclados sin tener la mente lo suficientemente abierta como para plantearnos otras opciones. Estuve leyendo hace poco como Richard Horton, que es el editor jefe de la revista científica de Lancet, habló de que hasta el 50% de los estudios médicos publicados son falsos. ¿Son falsos? ¿Y esto qué quiere decir? Que muchas de las teorías a partir sacadas de los estudios científicos, muchos de los fármacos, muchos de los estudios, y muchas de las trayectorias médicas, nutricionales, científicas, extraídas a partir de determinadas conclusiones científicas, a partir de ahí han sido falsas. Esto no es una acusación contra la medicina, la ciencia va así. Muchas veces pueden haber errores porque la muestra de pacientes ha sido pequeña, porque han habido muchas variables que no se han tenido en cuenta, pueden haber existido errores a la hora de sacar las conclusiones a nivel biostadístico. Eso ocurre y va a seguir ocurriendo. Ante eso, ¿cuál es la verdadera alternativa que nosotros podemos tener? No apoyarnos y no tener un dogma de fe ante cualquier artículo que vemos, ante cualquier noticia sensacionalista que nos intenta vender como determinada dieta o como determinado producto puede funcionarnos, porque en tal universidad se ha realizado un estudio que a lo mejor solo se ha realizado con seis pacientes, pero a partir de ahí se han sacado unas conclusiones que no son estadísticamente significativas. Entonces, muchísima prudencia con los estudios científicos, muchísima prudencia cuando sacamos conclusiones de estudios que nos hablan o de revisiones científicas, que ojo, pueden ser revisiones de 100 artículos y que tienen una muestra global de pacientes, de 10.000 pacientes, podríamos pensar, no, esto será estadísticamente significativo. Pues una revisión nos dice que los omega-3 nos favorecen la sensibilidad a la insulina y otra revisión de artículos nos dice que nos produce resistencia a la insulina. Eso como te lo comes. Entonces, la única forma de seguir avanzando en la ciencia y en la medicina es tener unas bases fisiológicas. Con ello, os intento alentar de que no hagáis caso a ninguna revista científica del todo, no hagáis caso a ninguna publicación a nivel de internet, no hagáis caso a ningún médico incluido yo, no hagáis caso a ninguno sin tener en cuenta el análisis en contexto de cada noticia, sin intentar introduciros en la fisiología y en el comportamiento del organismo. Porque hay muchas veces, por ejemplo, cuando se realizan estudios acerca de los nutrientes, de las calorías, de qué cantidad de porcentajes de carbohidratos, de proteínas, de grasa nos conduce a una bajada de peso y no se está teniendo en cuenta cuál es la absorción a nivel de la mucosa intestinal del hidrato de carbono, si esa persona tiene una sensibilidad a determinado alimento, cómo tiene la funcionalidad de la vesícula biliar, cómo tiene la liberación de enzimas, no se está teniendo en cuenta si hay una resistencia a la insulina y la misma cantidad de calorías o hidratos de carbono no penetra finalmente la membrana celular. Existen tantas variables que la única forma de seguir hacia adelante y de tener cierta capacidad objetiva a partir de los ensayos clínicos que salen es conocer cómo funciona el organismo. Yo voy a tener en cuenta si sale un estudio que me habla de la importancia de la sensibilidad a la insulina para mejorar la producción de proteínas. Pues voy a estudiar el porqué. No me lo voy a creer porque sí. Y os aliento a que hagáis todo eso. Porque si algo me encuentro dentro de la medicina o dentro de los grandes nutricionistas es que conforme van cumpliendo años cada vez que les preguntas algo son menos claros. Tú le preguntas generalmente a un gran médico científico con 50 o 60 años y con un bagaje profesional de 30 o 40 años donde ha visto caer tantos dogmas que muchas veces dicen pues no sé, puede ser, podría ser. Y eso es lo que tenéis que tener muchas veces en mente. No seáis dogmáticos, no todo es blanco y negro, sobre todo en la nutrición porque hay que tener muchísimas variables y es importantísimo conocer de base cómo funciona el organismo para luego poder sacar vuestras propias conclusiones de los estudios científicos y no creeros una cosa un día y en dos años ver la misma persona que defendió un estudio defendiendo lo contrario. ¡Gracias!